de las 3, 4 de la tarde, ¿cómo ves? Bueno, pues entonces ya saben, el paraguas. Oye, y precisamente también este viernes ya dará inicio oficialmente la primavera. El solsticio de verano se llevará a las 10 de la mañana con 54 minutos. Como ven, ya entra el verano, pero sin embargo va a estar lloviendo bien fuerte. No solamente este día y todo lo que resta de la semana, sino el fin de semana y la otra semana también. Debido a este canal de baja presión que se mantiene en el interior del país. ¿Y qué va a dejar? ¿Qué va a dejar? No, pues un despapalle por la lluvia, charcos, lodo. Hay que prepararte. Sí, hay que prepararte. Tenemos una probabilidad de lluvia de hasta el 75% y una máxima muy fresca, 24 grados para el resto de la semana. Si tiene algún evento al aire libre, pues va a llover. Hoy en Monterrey casi 40 grados, ¿tú crees? Jesucristo. Estarro con un cielo muy nublado y León y Aguascalientes se mantienen con 30 grados. Y Aguascalientes con su día, Oaxaca mismas condiciones, Cuernavaca también. Y Mérida casi 40 grados, qué calor, ¿no? Sí, pero como que va a llover, como que no sabe si llueve o sale el sol. Pues sí, en Mazatlán sí va a salir el sol porque llega a 31 grados la máxima. Así que ya lo sabe, prepárese para este día.